Hola amigos, en ocasiones anteriores que he publicado algún descubrimiento surgen cuestionamientos y tengo que incluir algún vídeo emergente para aclarar alguna situación que pudiera no comprenderse bien. Hoy es una de esas ocasiones y por las fórmulas pitagóricas que he creado y que recién he dado a conocer, tengo que incluir este vídeo extraordinario, es decir, este vídeo que no estaba programado. Primeramente repasemos los tipos de fórmulas generadoras de ternas pitagóricas y lo ilustramos con estos tabuladores provenientes de las leyes del 9. Ya sabemos que absolutamente todas las ternas pitagóricas tienen una posición en estos tabuladores, en los activos porque hay cuatro inhabilitados. Por otra parte, cada fórmula pitagórica genera ternas y dependiendo cómo se ubiquen esas ternas en los tabuladores será el tipo de fórmula. La más sencilla es esta. Una fórmula parcial genera ternas pitagóricas en un solo tabulador. De este tipo hemos generado muchas fórmulas, al final no nos quedamos con ninguna porque sólo fueron de estudio para la comprensión del tema. Veamos el segundo tipo. Denomínese fórmula global a aquellas fórmulas pitagóricas que producen ternas en más de un tabulador, pero no en todos. Casi todas las fórmulas existentes son de este tipo. Las que fueron de nuestro interés fueron las de Pitágoras y la de Platón. También señalo que la fórmula de la mexicana es de este tipo global. Por último, tenemos al tercer tipo. Toda fórmula total genera ternas pitagóricas en todos los tabuladores. Así es como se diferencian estas tres clasificaciones desde el enfoque de las leyes de 9. Con relación a este último tipo, hasta antes de esta investigación sólo existía la fórmula de los babilonios. Recuerden que ya había recomendado este video para un mejor entendimiento de la fórmula. Bien, uno de los objetivos de esta investigación era el establecer una segunda fórmula total, y lo he logrado con este par que he nombrado fórmulas de la dupla Morales-Mendoza. Pues con esta clasificación se pueden comprender los aportes. En su momento ya había comentado que si en esta fórmula hacemos K igual a 3, lo que resulta es la fórmula de la mexicana. Esto es una situación comprensible porque son fórmulas de distinto tipo, y esta es de un grado menor. De igual manera es lo mismo entre la fórmula de los babilonios y la de la mexicana. Nos llegó un comentario de una persona llamada Juan Brian, que nos dice que con Q igual a n raíz de 3 y P igual a n más 1 por raíz de 3 en esta fórmula, lo que resulta es la fórmula de la mexicana. Tiene toda la razón, pero por lo que he expuesto no debe de haber ninguna sorpresa. Evidentemente la fórmula de los babilonios es de tipo total o general, y considera a todas las fórmulas de menor tipo. Además, también podríamos exponer el caso diciendo que con estos mismos valores la fórmula de los babilonios tendría un funcionamiento como el de la mexicana. Creo que simplemente es una cuestión de enfoques. Aclarado este punto, voy a aprovechar para mostrarles cómo es que se relacionan estas dos fórmulas, particularmente esta del caso K impar. Para empezar vamos a suponer que esta fórmula no existe. Ahora tratemos de averiguar el caso Z menos Y igual a 521. A pesar de que esta es una fórmula total, no se puede solucionar este caso. Y no se puede porque esa no es la naturaleza de esta fórmula. Con esta otra sí se puede porque ese es su funcionamiento. Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Hagamos una maniobra sencilla pero muy interesante. Seleccionemos dos valores que en cuanto a estructura resultan muy semejantes. De este lado tenemos tres elementos que se multiplican. Y aquí hay que ordenar todo lo que se multiplica en tres elementos. Hagamos lo más evidente. Aquí tenemos que el elemento que todavía no se ha justificado es la constante K. Veamos cómo la podemos trabajar. Tenemos que K es igual a la raíz de K por la raíz de K. Así, cada raíz de K la multiplicamos por cada uno de los elementos. De esta forma ya tenemos los tres elementos que se multiplican, que es lo que estábamos buscando. Retiremos esto. Entonces, de esta relación tomamos los valores de P y Q. Solo aclaro que P es mayor que Q, por eso a P le corresponde este valor. Y bueno amigos, de esta forma es como se relacionan estas dos fórmulas totales. Cuando se conoce Q y P de esta manera, la fórmula de los babilonios tendrá el mismo funcionamiento de la fórmula de la dupla Morales-Mendoza. Pero no se trata de buscar semejanzas. Cada una tiene su individualidad. Por ejemplo, esta admite números naturales e irracionales. Mientras esta y su otra parte solo números naturales. Y valga el comentario, otra característica es que sus ternas están perfectamente ordenadas. Me parece que aquí nos hace falta hablar un poco sobre los mecanismos de esta fórmula babilónica. Voy a incluir un segundo video extraordinario para tratar eso. Será el siguiente. Según yo es muy interesante. Así amigos, que los invito a que lo vean. Por el momento es todo. Pásenla bien. ¡Gracias por ver el video!